Desde hace un par de semanas venimos haciendo la muy nombrada Estrada Real. Una ruta complicadísima con una historia increíble. Sus raíces y las respuestas a nuestras preguntas las conseguiremos en este capítulo, donde llegaremos a lo más profundo de toda la historia. Pero primero, retomaremos la historia donde terminó el capítulo anterior. Bueno, vamos para afuera. Bueno, bueno, se asustaron también, ¿no? Bueno, continuamos la ruta a un pueblito llamado Rascasiña. Así que, bueno, la idea ahorita es comer alguna cosita y seguir continuando la ruta hacia arriba. Vamos a ver qué nivel de aventura tenemos hoy. Pero la aventura no empezaría como esperábamos, porque después de tomar desayuno y hacer varios kilómetros, me percaté que a Santiago le hacía falta un pequeño detalle. Había dejado la mochila con todos los documentos en el lugar que desayunamos. Por eso no puedes viajar solo. La noche que tuvimos fue increíble, ¿no? Hermosa. Hubo como una lluvia de estrellas. Sí, se vio toda la galaxia. Uy, no. ¿Qué qué? Marica. Veíamos, mejor dicho, faltó ver auroras boreales. Pero sí, de que estuvo linda la noche estuvo muy linda. Y si no saben de qué les hablamos, pues en el capítulo anterior habíamos acampado y tuvimos una noche increíble con un cielo totalmente estrellado. Pero lo que sí necesitamos es comprar esa agua. Bueno, este pueblito se llama Caranday. ¿Todo bien? ¿Está bien de dónde? Uy, es español. ¿Está bien de dónde? De Chile. ¿De Chile? Ahí sí. ¿Cuánto tiempo de estrada? Un año. Ahí sí. Ya hicimos Chile, Argentina, Bolivia, Paraguay, Uruguay y Brasil. Ahí sí. Sí. Todo el Mercosur. Ahí sí. Sí. Gracias. Adiós. 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 Adiós, adiós. Alcanzamos justito a comprar porque cerraron el supermercado. 12 del día y cerraron el supermercado. Bueno, ya con agüita. Igual tenemos algo de comida, ¿no? Por si hay que comer en el camino. En fin, vamos pa' adelante y vamos hacia... ¿Qué Lucita? ¿Qué Lucita? Algo así, sí. Los nombres. Bueno, unos nombres todos raros, pero no importa el destino, sino lo que pase en el camino. Así que vamos pa' adelante. Uy, qué bonita la... La camioneta. ¿Cómo pasa por ahí? No puedo parar de decir que estoy muy contento de estar haciendo esta ruta. Tantos días ya que llevamos de moto. Haciendo esta ruta y lugares así no me deja impresionar. Hay que hacer un experimento para que se den cuenta. Mira, miren. Vamos a parar aquí. Deseen cuenta del silencio que hay. Se queda uno callado y hasta se puede escuchar como los palpidos o palpitos. Palpitos. Los palpitos del corazón. Mira, vino uno. Primera vez que vemos una autora. Hola, hola. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Todo bien? No, no hay problema. No, todo tranquilo. ¿Cómo está el camino para la...? Tampoco. ¿Tampoco? Ah, listo. Gracias. Obrigado. Siempre aparece una persona preguntándonos cómo estamos, ¿cierto? Bueno, Brasil tiene 10 puntos con nosotros porque se nota más esa calidad humana, ¿no? ¿Te das cuenta qué es esto? Mira. A ver. Wow, qué interesante. Deben ser, claro, por lo que veo en el piso, aquí deben de hacer leña. ¿Será que podemos entrar en la moto? A ver, démonos una vuelta aquí. Son como fogones. Esperemos que no nos regañen por estar haciendo esto. Aquí hay unos encendidos. Ay, mire cómo lo tapan. Lo vuelven a cerrar. Ah. Wow. Qué trabajo. ¿Cómo lo cierran? O sea, como que... De hecho, lo cierran como... Claro. Como fuera un cemento. Ni siquiera son piedras. ¿Te das cuenta que lo cierran? Es el mismo barro. Y tiene una pequeña salida de humo, mira. Increíble. Bueno, vamos. Susténgase, guachita. Bueno, para los que no sabían cómo se hace el carbón, así es como lo hacen. Interesante. No me lo esperé, que íbamos a encontrar eso acá. Vamos a preguntar a ver por qué. Está cerrado este portón y el camino nos dice que es por ahí. Hola. Buenas tardes. El camino a estradas real es por ahí. ¿Puedo abrir? Todo. Ya. Ah, ya. Bueno. Perfecto. Muy bien. Muy bien. Bueno. Entonces, si es por ahí. Me toca que abrir nomás el portón. Mira ese camino por donde vas, para arriba. Uy, mira. Casas super antiguas. Bueno, revisemos, revisemos. Esto es una aventura de otro nivel. No, te lo puedo creer. Va de ahí para arriba. Uy, no, pero... Cuidado. Susténgase. Sí, se nota que por aquí no se ha metido a nadie. Como que estos son puro camino de... De la finca o parcelas. Sí, de parcelas y de todo. Entonces... Le voy a dejar en el móvil para los monoritos. No, por aquí sí ya no hay monoritos. Pero bueno. El mapa dice que es por aquí. Ah, no, 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 no. Puede ser. ¿Sí o no? ¿Sí? Sí, sí, por acá. Sí, por acá. Sigue siendo. Pero son caminos súper confusos. Cierto, nos ha costado demasiado estar conectando un camino con el otro. No, y ya estando cerrado con un portón. Sí, ya lo hace dudar a uno bastante porque uno dice, bueno, ¿y esto aquí qué? Pero yo creo que nos vamos a tener... Ahí está, ahí está. Ahí está. Pero aquí te das cuenta que ya no hay camino. No, ya no hay camino aquí. Ya es puro pasto. Ya es puro pasto nomás. Pero ahí hay un monorito. Estrada real, alto. Divisa de los municipios de... Que lucito. Ahí, ahí dice, atención, no sé qué. Vamos a ver qué dice. Buenísima. Valentinita. Pase. Pase, mijo. Eso. Así pasaba en el oro. Atención. Ciclista, mantenga esta puerta cerrada. O sea, se puede ingresar, pero siempre y cuando se deje después la puerta cerrada. O sea que si... Pero deberían poner ciclistas... Y motociclista. No. Sí, vale. Vamos nomás. Nos encontramos otro portón. ¿Vas a abrir chiquitito? Sí. Ya. Dale. Bueno, hartos portones son los que nos vamos encontrando todo el tiempo. No entiendo por qué el camino siempre bajando se pone feo. ¿Sí o no? O sea, ¿cuál es la idea? Miren esto. Bueno, por cierto, ya estamos en el... En el... Casi en el último tramo de terminar la estrada, pero el camino nuevo, ¿no? Sí. Y aquí... Y aquí... A la derecha. A la derecha. Eso es lo bueno... Lo sigo diciendo. Eso es lo bueno de la estrada real, que... Entra, la carretera sale, entra, sale, entra, sale, entonces... Se vuelve... No se vuelve tan monótono. No se vuelve tan monótono. Es lo que quería. Estaba demasiado feliz cuando vi el camping y le acertamos. La verdad que quería estar en un lugar así. ¿Qué estáis promocionando? Estoy promocionando... Vive la vida, que se va y no vuelve. Qué motivacional, me encanta. En serio. Te lo juro, te ves muy linda. Estás como... Estás como actriz. Actúa, haz algo. Mi amor, cualquier cosa que hagas ahora, te lo van a creer. Vive la vida, vive que se va y no vuelve. Síguenos. 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 Si eres... Cupuchento. Cupuchento. Ya se le olvidó que está grabando. Sí. Valentina siempre hace lo mismo. Empieza a grabar y se le olvida que está grabando. De olvidarme de cosas, eres el menos indicado, Santiago Martínez. Porque tu gravedad de que se te olviden las cosas es horrible. Es gravísimo. Casi pierdo hoy el bolso. Esta es la vida nómada. Tenemos diferentes cocinas, diferentes lugares. ¿Qué les parece? Estamos atrasados con el desayuno, pero hay comida. Quisiste comer. Santiago no se podía quedar tranquilo. Y empezó ya... A hacerle cosas a la caballota. Se lo merece, se lo merece. Que gana ser la caballota. No, resulta que cuando nosotros compramos la caballota, tenía aquí como dos dedos para arriba de la suspensión para que uno pueda llegar al piso. Pero resulta que ahora con el peso que nosotros llevamos y las rutas que nos estamos metiendo, la moto suspensiona tanto que este guardabarros está pegando con este. Y por eso se está viendo así como quemado aquí. ¿Qué es lo que estoy haciendo ahorita? Estoy bajando las barras para que puedan quedar con más recorrido aquí, para que haya más espacio aquí. Ahora, esto solo es una prueba porque yo alargo aquí, pero no puedo alargar aquí. Así que ahora voy a apretar aquí y nos vamos a conocer Ouro Preto. Bienvenidos a Ouro Preto. Tantas personas que no han hablado de este lugar, ¿cierto? Sí. Tienen que conocer Ouro Preto porque es un lugar muy hermoso. Es un lugar que tiene mucha cultura y mucha historia. Y ya se va enviando la infraestructura que tiene, ¿sí o no? Se va sintiendo otro, algo más histórico. En realidad que sí, mira por ejemplo esas ventanas como todas curviadas. Bueno, las calles, la calle en realidad el piso tiene, es igual que a los caminos de toda la estrada real en algunos sectores, ¿cierto? Sí. Los que no son en tierra, el camino es igual. Entonces, creo que tiene que ver mucho, mucho, mucho la historia. Yeah. Mira, ahí está la iglesia. Mira para arriba. No, y mira la iglesia de allá, que antigua. Sí, mira esas rejas. Esto lo hacían para que la gente no robara, parece. Anda a entrar por la ventana, mira las rejillas que tiene. Sí. Oro preto, o como en español se diría, oro negro, es un municipio del estado de Minas Gerais. Tratándose de una de las ciudades más importantes de la historia de Brasil, albergando varios de los monumentos más relevantes del ciclo del oro. A partir del siglo XVI, exploradores empezaron a recorrer el estado de Minas Gerais, en busca de piedras preciosas con esclavos traídos directamente desde África. Y finalmente, en el siglo XVII, fue descubierto oro en esta región. Y finalmente, en el siglo XVI, los negros que vinieron aquí a trabajar en las minas de oro. La perspectiva de vida de ellos es muy corta. Ellos no vivían más que eran cinco, seis, no máximo diez años. Dez años? No, porque era mucha insalubridad, era muy frío. Trabalhaba de sol a sol, ¿no? A hora que el sol salía, el sol se escondía en las minas. Y no eran negros grandes. Flaquitos, braquitos. Eran baixos, robustos, resistentes. Para trabajar en minas, no tener que hacer mucho alto, porque si no desababa. Tienen que ser personas de porte bajo. Lo que andábamos buscando, yo no soy guía de turismo. Yo no atendo en la plaza, pero me gusta de conversar con los turistas y pasar un poco de nuestra cultura también. Sí. Bueno, ya sabes, guía turística nuevo. Yo no soy guía, yo no soy guía. Pueden encontrar como el bigote. El bigote. Bueno, mucho obrigado. Vamos, gracias. Vamos, gracias. Vamos a tratar de ver una mina. Porque dicen que si uno viene a Minas Gerais y no veo una mina es porque no veo nada. Vamos a ver si podemos o no. Mina du Chico Rey. Habíamos llegado a este lugar con la curiosidad de conocer una mina por dentro. Allí conocimos a don Antonio Alcántara, guardián de la mina, nombrado así tras el fallecimiento de su madre. Y quien nos cautivó con la historia del redescubrimiento de la mina. Su madre compró este terreno. Mi padre y mi madre. Su padre y su madre. Mi padre es nordestino, mi madre es minera. Sí. Y ellos vinieron para acá a tomar cuenta de esta casa y en 1946. En 1949, mi hermano más viejo estaba brincando en el terreno, perdió la bola de él. Pedió a mi madre para procurar y de repente me dijo, mamá, hay un buraco aquí. Y ahí encontró a mi madre. ¿En serio? Un tesoro. Y solo por estar jugando. Y desde mi... Só la entrada de ella que estaba fechada, el resto estaba perfeito. ¿Estaba fechada o fechada? Só la entrada, sí, toda fechada. Y él comenzó a tirar las cosas. Y de repente... Y vio el buraco ahí para adentro. Ahí llamó a mi madre y dijo, mamá, hay un buraco aquí. Y ahí mi madre habló con ellos. ¡Guau! Y hasta hoy, desde 1949, que a gente resgata esta historia. Mi madre dedicó 97 años de vida a ella pesquisando, estudiando y trabajando en la vida y la historia de Galanga Muzingo Chico Rey. Y es que es claramente sorprendente que en un modesto barrio y una casa común y corriente, un día te das cuenta que tienes una mina de oro en el patio de tu casa con una de las historias más importantes que envuelven a todo el país. Pasaron millones y millones de años para hacer eso. ¡Va! Y ya está hablando de 1.000 euros. ¡Increíble! ¡Sí, precisas! ¡Increíble! 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 valiente mismo, valiente Valentina Buenos días, bienvenidos a la mina encardilera más grande del mundo feita en la mano, tenemos alrededor de 5 kilómetros, hoy vamos a llevar a nuestros amigos alrededor de 560 metros 600 metros todo iluminado, ningún accidente nadie se machucó tranquilo, vamos allá ¿Cómo es su nombre? Mi nombre es Diego, sean bienvenidos a la mina de Chico Rey Eso, perfecto Vamos para adentro Bueno, acá ya nos encontramos que es un poco bajito el techo en algunos sectores Bueno, aquí tenemos un bucho ¿Qué es lo que es un bucho? Un bucho es lo siguiente es un lugar donde el esclavo pone el oro y el capataz viene conectando Antigamente el esclavo llegaba hasta la puerta acorrientado y era liberado dentro de la mina y solo después de 12 o 14 horas del día volvía a salir Ellos no salían en todo el día ellos estaban aquí adentro Aquí no tenía baño vómito, popó, orina, sangre, sudor todo aquí No tenía luz antiguamente ¿Cómo que les hacían? Con torchas Aquí las torchas funcionaban con óleo de ballena tóxico para las personas que trabajan aquí Claro Aparte de eso tiene el cuarzo Esas venas de cuarzo tiene un componente que se llama silicio Es venenoso para los pulmones causa silicosis Las personas no trabajaban con zapatos no tenían camiseta solo tenían pantalones ¿Sí? Esta La puede ser la menor ¿Cuánto pesa esa piedra? Esta Unos 10 kilos Y ellos tenían que llevar por lo menos 3 piedras de esas hasta afuera ¿Hasta afuera? Claro Toda esta tierra que está aquí ellos tenían que llevarla ¿Sí? Yo trabajé aquí un día arreglando un poco la tierra trabajé unas 4 horas Más es un trabajo muy pesado Ahora tenemos más facilidades tenemos más herramientas Antiguamente no tenía tanta facilidad entonces era más difícil ¿Así de una que como brilla? Entonces el trabajo aquí es muy pesado ¡Dale Valentinita! Por eso es que por eso es que ellos rompen Cuando se supone que hay cuarzo es porque sí hay oro Exacto Es un indicio no quiere decir que siempre que encuentre cuarzo haya oro más es un indicio Pero que increíble todo esto como sube por aquí Ahí ya está No, ahí es arrastrado totalmente Arrastrado, sí Vamos ¡Eso! Cuando tú vas a apagar la linterna se siente otra sensación Imagínate que todas estas personas lo hacían en oscuridad nada de luz y por estar pasando por estos lugares y haber estado excavando ¡Uy no! ¿En la punta? Sí, no con las de tus rodillas, ¿no? Sí Las rodillas sí Sí Aquí corre bastante, bastante agua, ¿no? Sí Sí Sí, claro Miren aquí los otros túneles que hay gigantes que él dice son venas de oro, ¿no? Venas que fueron siguiendo ¡No! Aquí está, pero increíble Está demasiado bonito ¿Viste para allá? Sí Por eso digo que acabamos de pasar por abajo pero arriba también había otro y así empezaban a buscar para los lados Miren por ahí Miren aquí ya para donde vamos Aquí está no conocida Aquí tiene agua, miren Bueno Voy a... Voy a... ¡Wow! Claro, ellos me imagino Ellos me imagino que llegaron aquí y encontraron agua y se devolvieron, ¿sí o no? Yo pienso Mira el túnel que había hacia arriba Yo no conocía ¿Y usted? ¿Y usted qué siente al estar aquí? Hermanos, la verdad yo solo no iba a conseguir venir hasta acá solo porque ustedes están conmigo yo tomé fuerza Sí, claro Tentamos a las personas ahí Se le mojó mucho los pies No, no, no Así me importa Vamos, vamos que vale la pena El mundo con los pits Los seguidores del mundo con los pits se lo van a agradecer En esta mina se encontraron 25 toneladas de oro según los estudios portugueses más fuera del contrabando entonces se estima que es 50 toneladas de oro Uno de los mayores descubrimientos de oro en la mina era el lugar en donde nos estábamos dirigiendo en este momento ¡Wow, wow! No te creo Entonces aquí es oro Aquí fue lleno de oro Todo este lugar lleno de oro Vamos a fijar un poquito más a este lado por cuestión que es perigoso a este lado ¿Sí ven? Ay, sí, está como suelto, ¿no? Aquí lo perigoso, no, a este lado Chico Rey sacó oro de aquí para comprar la mina Chico Rey o Galanga era el rey del Congo pero acabó capturado por los portugueses y enviado a Brasil como esclavo Con el tiempo fue reuniendo pequeños trozos de oro que escondía Cuenta la historia que su mayor descubrimiento fue en este lugar donde consiguió comprar toda la mina y liberar a todos sus compatriotas Tras varios años Chico Rey se hizo rico y por su seguridad regresó al Congo pero no sin antes cerrar la mina y así permaneció bajo secreto hasta este maravilloso momento Libertad, libertad Volvería de nuevo porque yo no me tengo nada Se le cayó todo lo que sacó Bueno, algún mensaje para las personas que van a olear el video Espero que vocês gosten de nuestra historia y la casa está aberta Vengan a conocer a mi noche y correr Gratidón, Toni también Eso Bueno, mucho obrigado De nada Muchas gracias Bueno Gostamos mucho de la historia de ustedes Si pueden picar en oro preto en H&G Vamos a ir aquí Sí No señora Este es para los tres Nos vamos a tomar estilo minero Estilo minero así Así es Un poquito Estilo minero Este es el estilo minero Sí, el estilo minero Yo no podría ser minera Ya llegamos a... Ya no está Este es el oro Oiga El oro Estaba faltando la mitad de la historia Resulta que antes de irnos entramos a la bodega donde reposaba uno de los tragos más importantes de Brasil La cachaça Después la cachaça está pronta Después de... O algo pronto Fica aquí para destilar El decante Y usted va aquí Y tira la decantação Salud 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 Eso Estilo minero Estilo minero Estilo minero Estilo minero Estilo minero ¿Vale sido? Se superaron Se superaron todos Y con este plano nos despediríamos de Diego Un colombiano que se gana la vida contando esta increíble historia A quienes pasan por este maravilloso lugar Por lo pronto les podemos adelantar que Europreto y Minas Gerais seguirán dándonos muchas experiencias que les tenemos que contar Pero todo esto y más se los contaremos el próximo domingo Hasta la próxima